Esto es pa' que aprendan, esto es pa' que aprendan. En estos tiempos no hay nada que me sorprenda. Evite de que mi gente lo prendan. Ustedes salieron falsos igual que sus prendas. Estamos en otro nivel, estamos en otro nivel, estamos en otro nivel. Estamos en otro nivel, tenemos la vaina, we got the connect. Nos lo movemos, eso no es puré, una nota cara, otro nivel. All my niggas put in work, estamos en otro nivel, estamos en otro nivel, estamos en otro nivel, estamos en otro nivel, estamos en otro nivel. Tenemos la vaina, we got the connect, nos lo movemos, eso no es puré, una nota cara, otro nivel. All my niggas put in work, una nota cara, siempre en Bacanería. Limpiando el zapato Moviéndolo en la avenida Cuida si me goni te ataca Con el idioma que hablan la jaca Cuida si tú te ven caca Tú quieres meter mano y meter la pata Yo tengo la coné, la coné Que llega purina y entero Lo picamos en pedazos, lo tiramos al camión Un saludo al camionero Por ello le damos fuego al caldero Sacando terdeo, contando dinero Porque estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Tenemos la vaina, we got the carnet Nos lo movemos, eso no es puré Una nota cara, otro nivel Estamos en otro nivel Tenemos la vaina, we got the carnet Nos lo movemos, eso no es puré Una nota cara, otro nivel No nos vamos a dejar si salen los fantasmas Los vamos a cazar, los vamos a derrocar Tenemos los verrenos, hay oportunidad Si se prende el combo, convierto esto en ira Regué la batería, una nota cara Yo ni con la feria, barba no le para Cruzar la frontera, te caen los maras Los dos mil los body, dime quién nos para La vida de mi combo no sufre sequía Tanto que dura, dime quién lo diría Y el re no se tranca cuando hay avería Tenemos la retro, estamos siempre al día Una nota cara, otro nivel Estamos en tinta Mucha roncajera Y te manchamos la pinta Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Tenemos la vaina, we got the carnet Nos lo movemos, eso no es puré Una nota cara, otro nivel All my niggas putting work Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Tenemos la vaina, we got the carnet Nos lo movemos, eso no es puré Una nota cara, otro nivel All my niggas putting work Niggas estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Ella solo quiere coro con el severo Porque la pongo a vueler Con la misma nota de ayer Bien loco Que ni puedo ver Tenemos los conectes También el dinero Calcula la suma Que eso es poder Niggas ponte claro Los míos estamos ganos Te metemos buen y sano El bloque caliente Todo el tiempo verano Como quiera la matamos Llegamos a la vuelta A la vuelta llegamos Llegué casi a mil chos Sin tocar ni un gramo A la chori le tiro A los borincanos Pero me la cingo bien dominicano Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Tenemos la vaina We got dos carnets No lo movemos Eso no es puré Una nota cara Otro nivel All my niggas putting work Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel Tenemos la vaina We got dos carnets No lo movemos Eso no es puré Una nota cara Otro nivel All my niggas putting work Le siguen fallando las cifras A estos niveles No hay matemáticas que valgan Dime los films Reyo el patriarcal Dímelo Reyo Severo Talmiki Fux Alba O.C. Ecstasy O.C. Ob Seguido Gracias por ver el video.